El último día de las actividades académicas 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 algunos de los talleres que nos brindaban y de las perspectivas de ellos, pues también justamente nos guiaban hacia experiencias que se han manejado en diferentes latitudes y que han llevado a que prospere esta idea de la construcción de la paz, pero también es importante atraerla a nuestros entornos educativos, que es donde muchas veces tenemos, bueno actualmente como ya lo pudieron escuchar, yo me desempeño como titular de una defensoría universitaria, que básicamente pues hace funciones como muchas de las defensorías del país, de garantizar los derechos humanos dentro de los entornos universitarios, pero eso de pronto se escucha muy poético y a la vez no concretamos y cómo lo bajamos a la realidad, bueno el establecimiento de una cultura de la paz pues empieza también por aterrizar estas prácticas dentro de los entornos educativos, la UNESCO ha sido muy reiterativa en cuanto le hace falta a nuestros procesos educativos empaparse cada vez más de métodos que pacifiquen también, que armonicen y que integren y que incluyan a todas, todos y todes dentro de las formas en las cuales resolvemos los conflictos, entonces un poco esa sería la intención sobre la cual me gustaría avanzar en los próximos minutos y para ello justamente retomo esta perspectiva de la UNESCO, que especifica que la educación no conlleva únicamente adquirir aptitudes, sino también valores como que nos lleven hacia el respeto de la vida y de la dignidad humana, estas que son las bases fundamentales de la teoría justamente de los derechos humanos, pues esto es necesario para que reine la armonía social en un mundo que tiene como característica fundamental la diversidad, ayer hablábamos justamente en uno de los talleres que aspiramos hacia la transición no sólo de la tolerancia dentro de las sociedades, sino del pluralismo, el entendimiento de ese pluralismo necesario y esa aceptación de la diversidad como el motor y el eje articulador de cada uno de los grupos en los cuales nos desempeñamos y eso es lo que la UNESCO en principio nos retrata. Hablar de cultura de la paz entonces quizás es una invitación para que también desde estos espacios formativos y de educación superior básicamente, nos remontemos hacia objetivos que están prácticamente ya plasmados en la Agenda 2030 en particular, el objetivo 4 que habla de una educación de calidad y fundamentalmente el 4.7 en donde se establece este compromiso de carácter internacional de buscar una educación que sea sostenible en todas las formas y estilos posibles, pero que además promueva una cultura de la paz, de la no violencia y una concepción de la ciudadanía mundial, esa concepción de la ciudadanía mundial entonces nos lleva también a una integración, que supere los entornos educativos, que no se quede nada más dentro de las cuatro paredes de una institución educativa, pero que sí o sí tenga una semilla importante en estos espacios universitarios, en los que hoy nos encontramos y desde donde nos escuchan seguramente en este momento. Para México esto no es ajeno, desde la Ley General de Educación Superior que no es tan lejana, es muy reciente realmente, se establecen como principios y criterios orientadores del proceso de formación y el proceso educativo, en particular la cultura de la paz y la propuesta de alguna forma de resolución pacífica de los conflictos, todo esto teniendo como horizonte permanente el respeto a los derechos humanos. Y a su vez la Ley General de Educación Superior invita a que las instituciones también promovamos estas acciones que se basen en un enfoque de derechos humanos y que tengan diferentes aristas como por supuesto la interseccionalidad, la inclusión, la perspectiva de género, el atraer al centro de la discusión justamente y de la política educativa a aquellos grupos que históricamente se han quedado atrás o que han sido rezagados a través de prácticas que no necesariamente les han considerado contemplado. Sin embargo, nos movemos con estas aspiraciones dentro de todo un entramado social, el cual por supuesto tiene retos que hemos venido reconociendo a lo largo de los años, pero que después de lo que sucede a través de la pandemia, por supuesto se profundizan algunas brechas de desigualdad, y algunas inequidades, básicamente. En la gráfica que ustedes pueden ver en este momento a través de la encuesta de Endire 2021, que es la más reciente en cuanto a esta temática en particular de la relación de los hogares, justamente vemos cómo hay un incremento importante del panorama general, en este caso de la violencia contra las mujeres, en las diferentes modalidades de violencia que aquí se enlistan en particular. Esto por supuesto se profundiza, insisto, a partir de toda esta contingencia de salud y pública también, pero por supuesto a través de las dinámicas sociales que ello generó. También la Enadis, que es la Encuesta Nacional de Discriminación, nos permite saber cómo Inegi denota que la magnitud y las dimensiones de la discriminación después de la pandemia, cuando creíamos que íbamos a salir mucho más sensibilizados, sensibilizadas, conscientes de todo lo que había implicado este encierro, justamente nuevas categorías se agregan y se profundizan estas formas de discriminación. Esto sin duda no escapa a la realidad de las universidades. Las universidades son pequeños universos, y me permito decir pequeños, pero bueno, estamos en instituciones, particularmente la UAM y otras del país que congregan a una cantidad impresionante de alumnado, pero las instituciones son universos y reflejos de lo que pasa en nuestros entornos sociales y viceversa. Es una situación, un espacio pues en el que básicamente reunimos personas que reflejan qué está pasando en la sociedad, pero también se encuentran personas que adquieren elementos para llevarlos fuera de la universidad o de las cuatro paredes de lo que creemos que es la universidad. Y retomando un poco lo que hemos visto durante esta semana, pues estas características o estas situaciones que manifiesta el Inegi, que acabamos de ver, justamente tienen un trasfondo teórico, y si queremos atraer a Galton, que es básicamente un doctrinante al respecto por excelencia, un sociólogo que desarrolla sin duda de manera muy adecuada, básicamente de manera muy amplia todo el tema de las violencias y los conflictos y demás, desarrolla un triángulo del conflicto que es muy interesante, pero también desarrolla este triángulo de la violencia. Un triángulo de la violencia en el que entonces, aún cuando nos parece escandaloso ver las cifras que vemos reflejadas, por ejemplo, en la Endire o en la Enadis, eso sólo corresponde al 10% de las violencias que realmente están sucediendo. Es decir, es tan sólo, como él mismo lo diría, la punta del iceberg dentro de todo un entramado de violencias que se viven, porque ese 90%, que es la violencia cultural y la estructural, se queda en el ámbito de lo invisible. Y ese ámbito de lo invisible, tampoco podemos pasarlo por alto, aún cuando no logremos entender la materialización de esas violencias, es necesario que desde las propias instituciones de educación superior, elaboremos mecanismos y seamos conscientes de ello, para que logremos atraer esas violencias también, y entrarle a las mismas, porque sin duda, es parte de nuestra responsabilidad social universitaria, por supuesto. En los entornos educativos en los cuales nos encontramos, entonces sucede mucho que esas violencias que se ven reflejadas, a través de lo que manifiesta Inegi, y por ejemplo, incluso a través de los índices de paz, que se evalúan dentro de los diferentes países, y entre estos México, que actualmente todavía México, por la posición que ostenta, se mantiene dentro de la lista de países denominados como países peligrosos, cuántas de las formas de violencia que vivimos dentro de los entornos educativos, todavía pasan desapercibidas para las autoridades universitarias, para nosotras y nosotros en la cotidianidad universitaria, e incluso se mimetizan dentro de prácticas que parecen no ser violentas, pero que sí están siendo disfrazadas al pasar desapercibidas. Esto justamente nos lleva a pensar en este conocido término de la cifra negra, precisamente, que se ha relatado mucho para los procesos jurisdiccionales al exterior, y que entonces nos deja saber que en México, aparentemente en la actualidad, al menos un 90% de los delitos o de las situaciones contrarias, o que infraccionan la ley, se encuentran dentro de la cifra negra. En las universidades resulta que también existe esta cifra negra, y es lamentable porque significa entonces que hay una correspondencia con esta teoría de Galton, en esta invisibilidad de muchas y la mayoría de las formas de violencia. De acuerdo con Intersecta, esta asociación civil y también con Copred, en muchos de los entornos universitarios, esta invisibilidad se nota porque tan solo el 21%, en este caso de estudiantes universitarias mujeres, que ha sufrido algún tipo de violencia, son quienes sí deciden acercarse a la autoridad universitaria, para comentarla y ponerla de presente. Ahora, esta cifra por supuesto es preocupante, es un mínimo dentro de todo, y preocupa porque bueno, se supone que hemos avanzado también en los escenarios y en los mecanismos normativos dentro de las universidades, para que esto no suceda, para que se den a conocer estas vulneraciones. Sin embargo, es también esperanzador que las más de las veces, la mayoría de las veces, cuando una persona que es estudiante, o que hace parte de alguna institución de educación superior, se acerca a una autoridad universitaria, para dar a conocer una situación de este tipo, es la autoridad universitaria, el primer lugar seguro, por así llamarlo, al cual se acerca precisamente, para expresar una situación de violencia que está viviendo. Este dato es esperanzador, por supuesto que es esperanzador, porque significa que de alguna manera, han funcionado a lo largo de los años recientes, estas nuevas formas de plantear los mecanismos de atención, de procesar quejas, de recibirlas, de hacer este primer contacto, de brindar incluso ese acompañamiento y ese empoderamiento a las personas que padecen o sufren algún tipo de violencia en el entorno universitario. Sin embargo, al mismo tiempo, este dato nos pone una responsabilidad enorme de presente, y es, necesitamos mejorar estos mecanismos, pero además, las perspectivas y cuáles son los métodos que aplicamos, qué es lo que nos guía a nosotros, comprendemos acaso lo necesario que es el eje interseccional, por ejemplo, para la correcta recepción de estas quejas y el trámite de las mismas, comprendemos acaso la importancia de esta perspectiva de género realmente y de inclusión incluso ante los nuevos escenarios neurodivergentes, con una población estudiantil que cada vez más manifiesta, diferentes formas de neurodivergencia, que son desconocidas todavía, que es tan amplio el espectro, pero qué estamos haciendo como institución para garantizar que estas vulneraciones no se profundicen en nuestros entornos y que entonces, así por supuesto, se vayan hacia adelante en los espacios externos a las universidades del país. Insisto, esto ya hoy día ni siquiera es un acto de bondad por parte de las instituciones, sino justamente hace parte de este cumplimiento legal, constitucional e incluso del marco de una agenda internacional que nos colige. El COPRED ha sido claro justamente en manifestar que tanto mujeres como hombres dentro de los entornos universitarios vivencian racismo, clasismo, capacitismo, homofobia, transfobia, diferentes formas de discriminación, todo esto dentro del campus universitario. Es decir, las encuestas de INEGI, no estaríamos tan lejanos a decir que son un reflejo también de lo que está sucediendo en nuestra pequeña sociedad universitaria. Dentro de toda esta situación, pues por supuesto no es sencillo abordar estas problemáticas, porque parece entonces que nos dividimos en dos bandos fundamentales, quienes son buenos y quienes son malos, y entonces quienes están fallándole, por así decirlo, al compromiso jurídico, normativo, reglamentario, pues es mejor que sean extraídos de ese entorno y que sean simplemente sancionados para que el entorno universitario o el entorno que sea, vamos a salirnos ya un poco de la universidad, funcione de manera adecuada. Ahí hay un problema también, porque si bien es cierto es una visión más punitivista, también es una visión segregadora, y los derechos humanos definitivamente no se pueden reconciliar con una visión segregadora, porque entonces estaríamos echando en saco roto toda la teoría y estaríamos perdiendo de vista que la dignidad humana es la base fundamental de los derechos humanos de todo el mundo, incluso si esa persona es la persona con la característica de infractora. En ese sentido, la justicia restaurativa justamente se abre como un camino posible, tanto en los entornos universitarios, pero también afuera. La justicia restaurativa, y ahorita lo vamos a ver en unos momentos, es una propuesta que lo que busca y lo que persigue precisamente es sumarnos a todos y todas en torno a una mesa, a un espacio en común, con el fin de poner el problema al centro de la discusión, pero con el propósito final integral a los diferentes entornos sociales. Si tuviéramos que poner un cimiento conceptual para avanzar muy brevemente hacia los próximos minutos, hay muchas definiciones y muy interesantes de lo que es la justicia restaurativa, hay un precursor que en unos minutos lo veremos, que es Howard Serr, y él justamente acota muy adecuadamente de qué va la justicia restaurativa, y tiene mucha literatura al respecto, pero sumando algunos elementos de diferentes perspectivas teóricas, pudiéramos proponer este cimiento conceptual para esta plática de esta mañana, y es que la justicia restaurativa la podemos ver como un conjunto de programas, de prácticas y de estrategias que aborda las conductas infractoras, teniendo como horizonte las necesidades de quienes hacen parte del conflicto en aras de reconstruir el tejido social. Intencionalmente están resaltados estos dos términos, porque realmente las necesidades son aquellas que hacen explotar y originan entonces un conflicto, es necesario tomarlo en cuenta y partir de esa realidad, porque una necesidad insatisfecha justamente va a generar un conflicto que a su vez va a generar una sanción y todo lo demás. ¿Y cuál es el propósito que persigue la justicia restaurativa? Reconstruir el tejido social. No hay otro sentido que no sea justamente atraer otra vez a la mesa la necesidad de entendernos como parte de un todo en el que si sufre un extremo del tejido, eso es una onda expansiva que va a llegar hasta el otro extremo de ese mismo tejido y por lo tanto es importante restaurar cada una de las partes. En ese sentido, si nos preguntamos por las necesidades, pues lo primero que seguramente vamos a pensar y creo que es muy plausible, es que las necesidades, quien las tiene en realidad pues es la persona en condición de víctima, porque es la persona que ha sido lastimada por el acto que se ha llevado por la persona infractora. La justicia restaurativa, si me lo permiten, plantea un paradigma diferente, un cambio, un switch interesante porque para empezar es importante que… se ha dado por sentado a lo largo del tiempo que imponer una pena o un castigo es suficiente para que haya concienciación y para que la persona que fue infractora sea consciente de lo que generó en la sociedad, pero a su vez la persona en condición de víctima se sienta completamente reparada y diga, bien, ya, aquí hay una persona triunfadora y otra que perdió y que la sociedad la exponga y que todos y todas sepan qué clase de persona es, como si le quitáramos una máscara a la persona que está enfrente nuestro y entonces eso parece que nos pone en realidad no en una mesa sino en un ring de boxeo y entonces nos enfrenta entre unas y otras personas entre egos, entre heridas, entre necesidades, entre rupturas, entre carencias y ninguno de los dos extremos al final logra su cometido, ¿por qué? porque la persona en condición de víctima aún cuando es consciente de la sanción que se le está imponiendo a la otra persona, en realidad ¿quién se ocupa de su sanación integral? ¿quién le asegura a esa persona, por ejemplo, que puede volver a salir a la calle sin el temor a que si hoy se le olvidó dejar la computadora en la casa, no la van a robar nuevamente? Ese temor y ese estrés social que se vive después de una oleada de delitos consecutivos, de no sé, un tiroteo, vamos a ponerlo en un caso más extremo, un robo en una combi, en la cotidianidad de la Ciudad de México, ¿quién quita ese estrés? ¿quién le saca ese estrés a las personas, ese estrés social que el delito en sí genera y que la ruptura social genera? Entonces, Howard Serr dice, vamos a partir de la diferenciación entre este castigo y concienciación, porque en realidad habría que escoger entonces qué es lo que queremos, si no es suficiente el castigo y quitar la máscara y el escarnio público, bueno, pero si ese escarnio público no es suficiente para remover la conducta, la enfermedad, si me lo permiten retomando un poco lo que ya en el siglo XIX algunos sociólogos empezaban a señalar como estas enfermedades en los entornos sociales, Durkheim justamente habla de cómo la sociedad se comporta como un cuerpo y entonces si de repente hay un delito o hay una conducta que lastima a algunos de los órganos del cuerpo, es porque esa sociedad está enferma y necesitamos no pasar por alto eso, sino también llevarla a lo largo de un proceso como en el campo médico lo haríamos, entonces entendamos también a la sociedad como este cuerpo general, volviendo a las necesidades, estas necesidades serían al menos de los tres extremos que nos interesan desde el conflicto, la primera es la persona en condición de víctima pero la segunda es la persona infractora y la tercera es la comunidad porque digamos es muy común que se piense que dos personas se pelearon o dos estudiantes no sé, se agarraron a golpes dentro del entorno universitario, no solamente ellos dos digamos tienen una relación con fricción en este momento, el entorno en el cual se mueven también, el aula, puede que su propia facultad incluso, entonces en cuanto a las necesidades, pues las de la víctima por supuesto deben ser atendidas y deben ser nuestro faro por supuesto, pero también las personas infractoras deben ser motivadas a tomar responsabilidad, la responsabilidad apareja también esta concienciación y la comunidad afectada a su vez debe tener la posibilidad de participar en ese proceso porque también así la comunidad se hace responsable de cómo hay costumbres y patrones sociales que también están vamos a verlo en unos minutos engendrando el conflicto y dando a luz también estos elementos del conflicto. Entonces en este sentido Howard Serr sugiere algunas falencias de la justicia tradicional y entre esas están estas tres que aquí mencionamos la primera como ya lo hablábamos es este castigo sin concienciación porque entonces no hay una adecuada toma de responsabilidad y lo único que hay es un pago de una condena un pago de una responsabilidad del just puniendi pero en realidad no hay esta restauración y esta concienciación lo segundo es que las percepciones de las víctimas en realidad no parecían tener parte dentro del proceso antes de empezar a hablar de este tema de las justicias restaurativas no parecían hacer parte fundamental de lo que ellas requerían porque muchas víctimas sí decían ok pero yo también quiero que se me ofrezca una disculpa no solo quiero que lo metan a la cárcel quiero que haya un espacio por ejemplo en el que a mí directamente se me repare de manera emocional estas percepciones de las víctimas ¿dónde quedaban? y por último una comunidad desconectada esta es una de las falencias más graves que la justicia restaurativa busca subsanar porque insisto el asunto aquí se trata de la reconstrucción del tejido social entonces sumando lo que ha dicho Howard Sert y también lo que han dicho diferentes organismos pero en este caso la oficina de las naciones contra la droga y el delito hay algunas virtudes de la justicia restaurativa realmente podríamos quedarnos toda una jornada hablando de estas virtudes pero me gustaría centrarme en estas dos en particular y la primera es que entonces está buscando una respuesta al conflicto que sea desde una visión más evolucionada ¿por qué? porque se promueve la armonía social el conflicto parece que siempre nos genera ese factor de miedo yo recuerdo que hace muchos años me iba a ir a vivir soy colombiana entonces me vine a vivir a Ciudad de México y tenía que rentar un departamento y una amiga muy querida con la que ya llevaba muchísimos años de amistad me dice oye encontré un depa que está espectacular y nos va a encantar y la zona está como queríamos y todo entonces yo me salgo de mi trabajo para ir a ver el depa me encantó y ya al día siguiente ya nos íbamos a tomar un café para decidir qué íbamos a hacer y entonces yo me acuerdo mucho que yo me puse a llorar y todavía me acuerdo y me da muchísima risa pero lloraba como con un dolor así como si algo realmente grave hubiera pasado y ella me decía ¿por qué lloras? y le digo es que no podemos ir a vivir juntas porque llevamos muchos años siendo amigas y siendo roomies ¿qué tal que un día nos peleemos y ya no nos volvamos a hablar? entonces me acuerdo mucho de su respuesta y siempre siempre miro hacia atrás y digo ¿cómo en esa época pensaba de esa manera? y mi amiga me responde ¿por qué crees que no nos vamos a pelear? el conflicto es una cuestión que es con natural a que seamos amigas y que estemos en interacción el asunto es cómo lo vamos a enfrentar hay dos habitaciones tú te vas a la tuya te relajas y ya luego platicamos y eso llegará a pasar vivimos muchos años juntas nunca hubo un problema que nos generara mayor situación digamos o un conflicto grave la verdad pero en esa época yo recuerdo ver el conflicto como algo a lo que había que huirle algo a lo que era como un cáncer social hoy día entiendo y es lo que también necesitamos como sociedad avanzar hacia ese escenario el conflicto va a suceder sería preocupante que no suceda porque si no sucede el conflicto es porque uno de los dos extremos de la relación sí o sí tiró sus límites al suelo con tal de no desagradar al otro extremo de la relación y entonces eso nos lleva justamente a una ola de conflicto o de violencia incluso más grave que está latente el conflicto es con natural y entonces en lugar de temerle a él es necesario verlo como una oportunidad porque nos muestra áreas de oportunidad precisamente nos muestra virtudes que podemos llegar a reforzar entonces la justicia restaurativa sugiere justamente una manera más evolucionada de abordarlo pero también sugiere una sanación multidireccional y este es el asunto también más relevante porque aquí no vamos a buscar sanar solamente a la víctima necesitamos sanar también a la persona ofensora y a la comunidad la persona ofensora no es insisto un daño dentro de la sociedad un ente dañado dentro del entorno social es también producto muchas veces de un grito desesperado de cómo sus necesidades no han sido atendidas o es una focalización errónea de cómo debería ser abordada una situación problemática por eso precisamente al hablar de justicia restaurativa nos enfocamos entonces en tratar los daños y las causas fíjense que aquí el centro no es precisamente enjuiciar a la persona que ha cometido el delito y yo quiero nada más hacer una claridad no está peleada con el Ius Puniendi la justicia restaurativa aún cuando incluso en algunas legislaciones internacionales se contempla la posibilidad de la justicia restaurativa incluso es paralela al tema de la pena por ejemplo privativa de la libertad es decir hay cuestiones y de acuerdo a los delitos la justicia restaurativa lo que busca es justamente que el tejido social se recupere no así desconocer que por supuesto habrá conductas que requerirán ciertas decisiones tratar los daños y tratar las causas entonces será el centro de esa sanación multidireccional que sane a víctimas ofensores y comunidad me gustaría hacer una pausa en este momento y presentarles este brevísimo video este video quiero dar un pequeño contexto porque la justicia restaurativa es dolorosa también es mucho más económica en términos monetarios pero es muchísimo más costosa en términos emocionales sociales en cuestión de transformación de perspectivas incluso entonces me gustaría hacer esta pequeña pausa para mostrarles este video este video si lo ven allí es de un militar ante la JEP que es la jurisdicción especial para la paz que se conformó en Colombia después de que se firman estos acuerdos de paz y que pues se firmó entre el gobierno nacional y las FARC que era esta guerrilla que de Latinoamérica la más antigua el conflicto armado interno más largo de Latinoamérica más de 50 años llevó a toda una serie de formas en las cuales se pensó que se podía terminar y en algún momento se firma este acuerdo de paz dentro de este acuerdo de paz estaban algunas algunos compromisos y uno de ellos precisamente es la creación de la jurisdicción especial para la paz que tenía jueces y juezas de paz y que tienen jueces y juezas de paz y en las cuales las víctimas de las desapariciones las víctimas de los secuestros de las extorsiones etcétera estaban en una audiencia conformadas en un grupo y de frente estaban los perpetradores de estos delitos se abre un espacio obviamente totalmente controlado y demás pero además de manera pública porque aquí lo que se buscaba era que todo el país conociera qué era lo que habían hecho porque era parte justamente del compromiso del acceso a la verdad la justicia y la reparación de las víctimas vamos a ver esta pequeña parte de la audiencia y ahorita les comparto un poco más al respecto no sé si solo le pico si de hecho pero no sé si me debo ir al ese es el descargado de pronto era el del navegador si nos manda directo espero no no sé si no sé si no sé si no sé si Gracias por ver el video 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 De una u otra forma Ella conocía a mucha gente porque Era la que administraba el barro Y empezamos a ejecutar los inocentes A los campesinos de la región Yo en ese momento no pensaba El daño que estaba causando A la víctima, a ese ser humano inocente Sino detrás a la familia que tenía En ese momento no me día las consecuencias Tenía mi corazón encegado Y no sabía O si sabía pero no quería Darme cuenta del daño que estaba haciendo Señora Sandra Se lo digo hoy acá en esta audiencia de reconocimiento Se lo dije hace Veinte días Javier Peñuela El hermano de la señora Sandra Un campesino Que se levantaba de cinco de la mañana A trabajar a cinco de la tarde Y el pecado de este campesino Fue ir con un dolor de muela A buscar que le sacaran la muela Ya María Eugenia Ballena Lo había incluido en la lista Que yo lo había hecho Y ella me llama y me dice Gutiérrez Javier Peñuela bajó al pueblo En una bicicleta Yo no estaba en el pueblo Hago la coordinación por teléfono Con otra unidad Que estaba cerca del pueblo Ella dice que está en una tienda Y fue el ejército Y lo sacó de la tienda Se lo llevaron Había Ya Un fusil Que había recibido días anteriores Había habido planeamiento Para esto se hacía un planeamiento Se planeaba Las armas se conseguían Como lo dije ahora Por medio de los paramilitares En varias ocasiones Yo tuve contacto Con un paramilitar Alia Chalo De la ciudad de Huachica Que era comandante Y él nos vendía armas Estas armas Las hacían llegar a los grupos A los pelotones Y nosotros las teníamos ahí Para la muerte de Javier Peñuela Un campesino Y hoy lo digo acá En público Era un campesino Como todos sus familiares Sus hijos Sus esposos Gente de bien Maquinamos Hicimos un Un teatro Para mostrar un supuesto combate Por la presión que había De los altos mandos Yo ejecuté Yo asesiné Familiares De los que están acá Llevándolos con mentiras Con engaños Disparándolos Asesinándolos cruelmente Cobardemente Y ponerles un arma Y decir un combate Un guerrillero Y manchar el nombre De esa familia Destruir esa familia Dejar unos hijos Sin padre Dejar una madre Sin hijos No Pido perdón a Dios Pido perdón a Dios Y hoy me paro acá Para reconocer Los crímenes De guerra Que cometí Delitos De lesa humanidad Yo sé que ustedes No nos van a perdonar Pero que esto lleve A lo que dicen Las víctimas No más Que no se repita más Que esto se acabe Definitivamente Que el ejército Llegue A cuidar Al campesino Pero imagínense Llegaba la guerrilla Los golpeaba Llegaban los paramilitares Los golpeaba Y llegamos el ejército De esa época Y ellos Confiaban en nosotros Y los engañamos Les mentimos Y les asesinamos Sus familias Dios me perdone Listo Gracias Si está viéndose bien ¿Verdad? No sé Ay no sé Ya Buenas tardes Pueden tomar asiento Ay perdón No sé qué le pasa Ok Entonces Bueno Lo que estábamos viendo Justamente hace un momento Les decía Era un fragmento De una audiencia De reconocimiento En el marco del proceso De paz en Colombia Y de lo que estaba Arrepintiéndose Este militar Frente a las familias Era justamente De fingir Que mataron A una persona Que era Un guerrillero Una persona Que estaba Al margen de la ley ¿Qué sucedió En Colombia? Más de seis mil Personas Más de seis mil Fueron asesinadas De esta manera Es uno De los expedientes Más grandes Digamos Que se conoce Como el de los falsos Positivos Ustedes lo pueden Googlear Y lo van a encontrar Y estos positivos Eran justamente Como bien lo dijo El militar El ejército En ese momento En Colombia Estaba exigiéndoles Bajas efectivas A quienes eran Parte de este cuerpo Y estaban diciéndoles Bueno Pues hay tanta guerra En Colombia ¿Cómo es posible Que ustedes No estén Haciendo bajas efectivas? Entonces Ahora los vamos A empezar a premiar Si ustedes Logran conseguir Acabar con cinco maleantes Les vamos a dar Tres días más De vacaciones Pero si matan A siete Les vamos a dar Tres días Y además Un bono Por X cantidad De dinero Y así empezaron A subirse Obviamente Si mataban A diez Pues eran Quince días De vacaciones A su hijo Su hija Necesitan Un tratamiento De salud Ok Se lo cubre El ejército De manera extra Si ustedes Logran matar A quince Por ejemplo Esto No se sabía Por supuesto Durante muchísimos años Estuvo en secreto Y entonces Empezaron a aparecer Al mismo tiempo Empezaron a desaparecer Personas Campesinas Personas De las zonas Rurales De Colombia Que fueron Quienes más Sufrieron Esta situación Y al mismo tiempo Empezaba a ver En las noticias En Colombia En la televisión En cadena nacional No que hoy Dieron de baja A tantos Hoy se logró Por fin Terminar Con el frente Tal de guerra Y todos Era wow No pues Está siendo Súper efectiva La política De seguridad Al parecer En algún momento Madres Y madres Que decían Es que mi hijo No ha vuelto Y bajó Simplemente Al pueblo A comprar leche O pan Decían No señora Seguro Su hijo Estaba en malos pasos Y usted no sabía Y por eso No ha regresado Entonces Resulta que Cuando llegaban Las mamás A buscar a sus hijos Les decían Mira es que aquí Está el cuerpo De él Y tiene Un atuendo Pues de una persona Que es justamente De un grupo De un grupo guerrillero Y está empuñando Un arma Y demás Una señora Dice Es que mi hijo No es zurdo Mi hijo Era diestro No entiendo Por qué El arma Está así Y así Empezaron a aparecer Muchas inconsistencias Se los estoy resumiendo Muy brevemente Por supuesto Esto es más profundo Y entonces De esta manera Se destapa Una olla podrida Gravísima Que justamente Apunta A estos falsos Positivos Que se dieron De baja Y que justamente Llevaron por delante A más de 6 mil Víctimas Asesinadas Que nada Tenían que ver Con la guerra Y que solo Fueron Producto De esta exigencia Porque estas personas Querían ganarse premios Y al mismo tiempo Porque se quería Sostener A nivel nacional Una supuesta Política de seguridad Que estaba funcionando Entonces Esto hace que En esta audiencia Precisamente Este hombre Está reconociendo Que el único Pecado de este señor Fue que tenía Un dolor de muela Baja al pueblo Y ahí la persona Del bar Una civil Con la cual Se había coludido Le dice Ya bajó Esta persona Que estaba En nuestra lista Asesínenlo Pónganle una ropa Y pónganle El arma Y así Pues con miles Y miles De personas ¿Qué se hace Cuando un país Ha llegado A un extremo De esos? Metemos a todos A la cárcel ¿Cómo le hacemos? O sea No hay manera De reparar Si no echamos Mano Justamente De una alternativa De justicia Que brinde Justamente La posibilidad De que personas Así Se disculpen Públicamente Reconozcan Sus atrocidades Cuenten incluso El modus operandi Con el que lo hicieron Y garanticen Con su proceso De reincorporación A la vida Y a la sociedad Que esto no volverá a suceder Y de esta manera Y de esta manera Digo Es mucho más Complejo Por supuesto Es doloroso Socialmente Insisto Es muy pesado Pero justamente La justicia Y restaurativa Y las prácticas Restaurativas En general Buscan De construir Las creencias Y reconstruir Los principios Cambiar el enfoque De preguntarnos ¿Qué tanto Es que merece Esta persona Infractora O esta persona Que cometió Este delito Y alimentar Entonces Esa respuesta De la sed De venganza De ver al castigo De manera plana Y lisa Como la simple Reparación O de ese Punitivismo Y entonces Empezar a preguntarnos ¿Qué necesitan Las partes Del conflicto Las víctimas Los infractores Y la comunidad Y cómo atendemos Esas condiciones Que engendraron La infracción ¿Qué era lo que Entonces llevaba A que a estas personas Por ejemplo Se les hiciera fácil Empezar a asesinar Y asesinar Uno tras otro Sistemáticamente Desaparecer Campesinos Y campesinas Seguramente Hubo Por supuesto Que lo hubo Necesidades económicas Con las cuales Se jugaron Faltantes De pronto En los que el Estado Incluso Estaba incumpliendo Y a su vez Entraba a otra manera Nada legal Y totalmente Violatoria De los derechos humanos A entregar Esas soluciones Que requerían Y por supuesto También Ese daño social Que ya traían Muchas de estas personas ¿Cómo entonces Hacemos para cambiar Ese chip? La justicia restaurativa Lo que nos sugiere Es despedirnos De esa idea De que a todo el mundo Le queda La misma talla De la camiseta No hay un caso Igual que el anterior Habrá que elaborar El caso Precisamente A partir Del entendimiento De las características De las vivencias De cada uno De los extremos Del conflicto Este triángulo Que estamos proponiendo De comunidad Persona infractora Y persona en condición De víctima Es necesario Que entendamos Que cada uno De estos conflictos Tendrá Una práctica restaurativa Que se irá elaborando En compañía De estos Integrantes Del triángulo De este conflicto Pero a la medida De sus necesidades Precisamente Los principios Restaurativos Entonces Que sugiere Howard Ser Para poder enfrentar Estas prácticas Restaurativas Porque la justicia Restaurativa Además Hoy vamos a hablar En unos minutos más De los círculos Restaurativos Pero las prácticas Restaurativas Pues tienen todo su cimiento En esto que hemos estado Hablando en estos minutos Pero además Son múltiples Y son posibles En diferentes formas Y escenarios Y algunos delitos O algunas conductas Infractoras No será posible Por ejemplo Desahogarlas A través de un círculo Restaurativo Parte del entendimiento De la justicia Restaurativa Es también Descubrir Y cuestionarse Si esa práctica Que queremos implementar Es la pertinente Y la conducente Para la situación Y la infracción Que estamos atendiendo Lo que siempre va a estar Gobernando de pronto Y como Girando en torno a Es el respeto A todas las partes Que están involucradas Y el centro De la propuesta De los principios Restaurativos Es justamente Enmendar las ofensas Y los daños Que se han generado A cada uno De los extremos Del conflicto Para ello Nos centramos En cuatro principios Básicos El primero es Centrarnos justamente En los daños Y en las necesidades De las partes Lo segundo Será atender Las obligaciones Que quedan pendientes A partir de esa Conducta infractora Porque por supuesto Que se generan Obligaciones Lo siguiente Será usar Procesos Incluyentes Y colaborativos En los que No solamente Una parte De la sociedad Este presente Sino todas Y todos Quienes tengan Intención De sumar A la solución Puedan realmente Hacer parte Aquí será muy Importante Considerar La interdisciplinariedad Porque aparentemente O pareciera En principio En los años 80 Cuando se empezaba A hablar justamente De la justicia Restaurativa Como si justamente Al hablar de justicia Entonces solo Estamos enfocando Los aspectos Que tienen que ver Con lo jurídico Y personas Que están involucradas Con el mundo jurista Realmente no es así La interdisciplinariedad Es un elemento Indispensable Para que la cultura De la paz Encuentre asidero Porque el arte También restaura Porque la literatura También restaura Porque vincula A diferentes sectores Y estrategias De la sociedad Que justamente Van a generar Una conversación común Y por último Involucrar Por supuesto A todas las personas Que estén interesadas Por eso al principio Cuando en la primera Diapositiva Ustedes veían El nombre De esta plática Justamente La propuesta Es tejer Las prácticas Restaurativas Y la justicia Restaurativa En general Son una forma De tejer Si lo queremos Ver en una fotografía De pronto Cómo se vería La justicia Restaurativa Porque tejer Justamente Es entrelazar Esas fibras Que están más profundas Y que con todo el cuidado Se van entrelazando Una a una Para en últimas Generar Un entramado Muy fuerte Que sostenga Una prenda Una pieza Etcétera Cuando pensamos En restauración O en justicia Restaurativa En sus diferentes prácticas Pensamos en tejer Y retejer Esos entornos Sociales Que de pronto Han sido lastimados Por alguna Enfermedad social Vamos a llamarlo Por alguna Por alguna situación Entonces Dentro de estas Múltiples formas De hablar de justicia Restaurativa Están justamente Los círculos Restaurativos Los círculos Restaurativos Digamos Sugieren Romper con la mismidad Es una manera De entregarnos A la otredad Entonces Y de pensar Hacia afuera Es justamente Vernos Y escucharnos En nuestras sociedades Y en Latinoamérica En particular Lo hemos sufrido Y lo hemos vivido Hay un despojo Común De las tradiciones Que se han visto Digamos Quitadas Del centro De la discusión A lo largo De la historia Los círculos Restaurativos En realidad No es algo Nuevo Que nos estemos Inventando En tiempos recientes Tiene un origen Netamente Ligado A nuestros Digamos Antepasados Y a las prácticas Indígenas Específicamente En Canadá Que es uno De los primeros Lugares En los que Se comienza A implementar Las culturas Aborígenes Justamente Lo practicaban Como una forma De tomar El control Sobre una situación Problemática Que le estaba Sucediendo A la comunidad El círculo Restaurativo En realidad No es un invento Nuevo Sino es más bien Una práctica Que recientemente Se está buscando Profundizar Porque trae Consigo Precisamente El diálogo Como herramienta Central del asunto Si el círculo Restaurativo Lo pudiéramos Resumir Y definir De manera Muy concreta A mí me encanta Esta definición Que brindan Lamas y Leos Que es Una sinergia Comunal Que empodera A cada miembro Cuando hablamos De sinergia Justamente Estamos Abocándonos Hacia la idea De que juntos Y juntas Logramos más Que de manera Individual Básicamente Entonces El círculo Restaurativo A lo que nos Invita justamente Es a generar Esa sinergia Comunal Mientras que Empoderamos A cada uno De los miembros Y nótese Que allí No estamos Diferenciando Entre el miembro Malo Y el miembro Bueno Estamos Colocándonos Todas y todos En una equidad Justamente por eso Se sugiere La idea Del círculo Porque no hay Esquinas No hay líneas En las que detrás Queda una persona Sentada Aquí estamos Estamos eliminando Cualquier Cualquier Y estamos Circulando La justicia Y el diálogo Y la conversación En torno A un mismo Objetivo Que es Pues Resolver El problema De fondo En Nueva Zelanda Es uno Las prácticas Restaurativas En general Son ley Básicamente No es una Opción Nada más Sino que ya Está instituido Desde hace muchísimo Tiempo Como uno De los Mecanismos Por excelencia De su Sistema Judicial Y los Círculos Restaurativos Así como Otras muchas Prácticas Restaurativas Han sido Implementados Como Una Modalidad De sanar Justamente Aquello Que ha sucedido Me gustaría Primero Que tengamos Claro Entonces Qué es Lo que No son Los círculos Restaurativos En primer lugar Definitivamente No son Una inquisición Colectiva Al estar En público Y rodeados De muchas Personas Justamente Es importante Tomar en Cuenta Que no Se trata De esto Pero tampoco Es una Venganza Personal Que va a Utilizar La víctima Contra La persona Infractora Como si Fuera Un careo Para sacar Todo El desahogo Que tenga Allí En un Espacio Público Tampoco Es una Forma De castigar A la Persona Es decir No es Una pena Que paga La persona Infractora Vaya Y siéntese En un Círculo Restaurativo Y aguántese Todo lo Que le Van A decir Las Demás Personas No se Trata De esto Tampoco Es un Espacio De Revictimización Y allí Es muy Importante Cuidar Esa Parte Porque Un Círculo Restaurativo Que no Se cuida De la Manera Correcta Y que No Se Implementa De la Forma Correcta Si puede Caer En la Revictimización Porque Puede Dejar A la Persona En Condición De Víctima Como Al Escarne Justamente De Manera Contraria Tampoco Es un Espacio De Recriminación Es un Espacio Entonces De Reconstrucción Como Si Los Podríamos Encuadrar Que Pranis Que es Una De Las Precursoras En Hablar De Prácticas Restaurativas Y De Círculos En Particular Habla De Que Los Círculos Son Un Proceso Que Reúne A Las Personas Con La Visión De Sanar Y Es Necesario Que Centremos Esta Visión En Quienes Resultan Invitadas A Invitados A Estos Círculos Porque Si No Van Con Esta Perspectiva Precisamente Entonces No Pueden Sumarse Al Mismo Porque Insisto No Se Busca Recriminar O Hacer Un Juicio Sumario Dentro De Un Círculo Es Una Propuesta También Por Supuesto De Comunicación Alternativa Estamos Buscando Proponer Algo Diferente Para Generar El Diálogo Y La Comunicación Pero Es Por Excelencia Un Ejercicio De Autonomía Y De Voluntad Y Esto Es Porque Cualquier Entorno De Justicia Restaurativa Se Basa Por Excelencia En La Voluntad De Las Partes No Existe Justicia Restaurativa Si No Hay Voluntad De La Persona Infractora Y De Cada Uno De Quienes Participan Y Por Supuesto Es Un Espacio Para Generar Encuentro De Puntos Comunes Entre Quienes Participan Lo Insisto A Cada Una De Las Personas Que Están Integradas Dentro De Este Triángulo Del Conflicto Pero Lo Que Buscamos También Es Vernos Y Oírnos Lo Que Veíamos Ahorita En Este Fragmento De La Audiencia De Reconocimiento De La JEP Es Un Ejercicio Sin Precedentes Para La Historia De Colombia También Que Ya Se Ha Gestado En Otros Espacios Otros Países Excelencia Posterior A Que Esta Persona Hablaba La Víctima Tenía Unos Minutos También Para Expresarse Es Verse Y Oírse Como Una Invitación Por Excelencia Porque Dominic Barter Que Es Uno De Los Practicantes De Los Círculos Restaurativos En Latinoamérica En Las Favelas De Brasil Específicamente Hacia Los Años 90 Dominic Barter Implementa Los Círculos Restaurativos Como Una Práctica Con La Círculos De Brasil Pudieran Recuperar Zonas En Las Cuales Definitivamente No Había Ni Si Comunicación Quizá Como Lo Que Años Atrás Pasaba También En Colombia Con La Existencia De Estas Fronteras Invisibles Yo Gobierno Esta Parte Por ejemplo Del Sector En Cuanto Al Narcomenudeo Y Demás Si Tú Pisas Esta Calle Te Mueres ¿Cómo Quitamos Ese Efecto Dañino? Dominic Barter Cuando Lo Intentan Las Favelas De Brasil Lo Que Hace Es Hablar De La Sordera Emocional Él Dice Cuando Las Víctimas Y Las Personas Infractoras Están Tan Alejadas Y Está Tan Roto El Tejido Social Hay Una Especie De Sordera Emocional Que Definitivamente Quebranta Cualquier Posibilidad De Diálogo Directo Y Que Deja Desactivado Si Quiera Los Sentidos De Quienes Están Sentados En Una Misma Mesa Lo Que Busca Un Círculo Restaurativo Entonces Es Vernos Y Oírnos Y Abrir Esos Oídos Esa Escucha Activa Emocional Y Vernos Como Un Humano Más Que Está Frente A Mí Y No Como El Daño Social Que Normalmente Se Encuadra A La Persona Que Está Sobre Todo En Condición De Infractora O A La Persona Dañada Vamos A Encomillarlo A La Persona En Condición De Víctima Persigue Un Círculo Restaurativo Promover Ese Restablecimiento De Cada Una De Las Partes Que Han Sido Afectadas Y Entonces Propiciar La Reintegración Y Esa Reintegración Que Implica Que Puedas Retornar Así Como Tú Puedes Volverte A Subir A La Combi Sin El Terror De Que Va Volver A Suceder Lo Mismo Tú También Persona Infractora Puedes Subirte A La Combi Sin El Terror De Que Vas A Ser Marginada Marginado Expulsado Linchado Por El Acto Que Tú Cometiste ¿Por Qué? Porque Hay Una Sanación Multidireccional Al Ser También Una Práctica Restaurativa El Círculo Particularmente Lo Que Hace Y Lo Diferencia Un Poco De Otras Realización Entonces Es Mucho Más Abarcadora En Su Realización El Círculo También Nos Invita A Llevar La Mirada Hacia Puntos Que Antes Estaban En Un Área Ciega De La Perspectiva Social Puntos Que Antes Eran Invisibles Para Nuestro Entorno Social Y Por Excelencia Humaniza Y Despoja De Burocracia Cualquier Proceso De Reconciliación Esto Es Fundamental Dentro De De Cualquier Proceso De Justicia Restaurativa Despojar De Burocracia A Los Procesos Restaurativos Y A Los Círculos En Particular Es Lo Que Nos Va A Permitir Ver Al Humano Es decir Humanizar Verdaderamente Lo Que Está Sucediendo Y El Conflicto Que Nos Ha Llevaro A Llegar Hasta Allí Cuando John Braithwaite Habla Justamente De Estos Tipos De Ver Ver Que Se Gestan En Los Entornos Sociales Y Sumándolos A Los Procesos Restaurativos Él Habla Siempre De Que La Vergüenza Precisamente Tiene Una Función Social En Un Círculo Restaurativo Quizá No Podemos Escapar A Esa Sensación De Vergüenza Porque Por Supuesto No Es Fácil De Por Si Romper El Hielo En Cualquier Entorno En El Que Estemos De Manera Novedosa En Un Dos Funciones Sociales Que Son Relevantes Dentro De Un Proceso Restaurativo Una De Esas Es La Función Desintegrativa En La Función Desintegrativa Lo Que Sucede Pues Es Este Proceso De Estigmatización De Humillación De Escarnio Público Y Lo Que Dice El Autor Es Cuando Sucede Que Reafirmamos Esa Función Social Desintegrativa De La Vergüenza Lo Que Estamos Generando Es Un Factor Que Da A Luz Más Crímenes Estigmatizar Y Humillar En Público O Hacer Que Una Persona Cargue Sobre Si Un Estigma Por Una Conducta Que Ha Realizado Es Precisamente Empujarla A Que El Delito Y La Conducta Criminal Continúe Surgiendo Pero Hay Una Función Social También Que Es La Reintegrativa Hacia Donde Podríamos Apuntar Y Esta Función Reintegrativa Se Busca Entonces Es Vincular El Entorno Social Y Desaprobar Si bien Es Cierto El Acto No A La Persona Es decir No Al Actor Reintegrar Al Actor Para Acabar Con Ese Círculo Violento Y Ese Ciclo Violento Que Parece No Tener Final Desde Esta Óptica Justamente De La Teoría De La Vergüenza Los Enfoques Restaurativos Sugieren Al Menos Dos Actores Perdón Tres Que Necesitamos Para Que Se Genere Realmente Una Restauración Entonces Estarán Las Personas Ofendidas Las Víctimas Las Sobrevivientes Es 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 Quien Ha Sufrido La Conducta Delictual La Persona Ofensora Por Supuesto Y También La Comunidad No Se Puede Entender El Proceso Restaurativo Sin Que El Todo Este Conformado Por Estos Tres Actores Pero Tampoco Se Puede Entender A La Responsabilidad Y La Participación Si se dan cuenta Cada Uno De Estos Tres Elementos Corresponde Al Anterior Las Personas Ofendidas Atendemos Sus Necesidades Y Los Daños Generados Las Personas Ofensoras Aceptan Su Responsabilidad Y Al Mismo Tiempo La Comunidad Adquiere Una Participación Que Le Hace Sentirse Activa Dentro De Ese Proceso De Recuperación Social Ya No Es Solamente Esa Comunidad Tiene La Voz Y El Voto Para Decir Cómo Vamos A Llegar Hacia La Solución De Ese Conflicto Esto Resuena También En Nuestros Entornos Universitarios Llevar Justamente Estos Enfoques Restaurativos Hacia Conflictos En Los Cuales Nuestras Universidades Son Testigos De Cómo Se Agreden Diferentes Partes Del Entorno Universitario También Nos Va A Reconstruir Una Universidad Desde Una Con Ese Enfoque Justamente Reintegrativo Es Ahí Justamente Donde Aparece Esta Ventana De La Disciplina Social En La Que El Enfoque Restaurativo Que Es La Aspiración Se Da Justamente Cuando Hay Una Alta Rendición De Cuentas Y Hay Un Alto Apoyo También De Los Entes Que Están Alrededor Del Conflicto Hay Una Más Alta Toma De Responsabilidades Y Por Lo Tanto Mayor Estímulo Mayor Enseñanza Incluso Mayor Acompañamiento Para Poder Contener Cualquier Situación Conflictiva Y Transformarla En Un Espacio De Diálogo En El Cual Justamente Veamos Cómo Atender Esas Necesidades Que Están Llevando Al Surgimiento De Ese Conflicto Y Justamente Lo Decíamos Un Poco Al Comienzo Es Romper Con Esa Mismidad Y Entender La Otredad La Alteridad Como Base De Un Pluralismo Jurídico Alternativo Implica Esa Responsabilidad Por El Otro E Implica Esa Responsabilidad Con Que Fin Simplemente Con Hacer Posible La Convivencia De Las Diferencias Si No Entendemos Esa Alteridad El Otro No Solamente El Nosotros Pero También Ellos Ellos Ellas Justamente No Va Haber Manera De Que Podamos Tener Una Convivencia Que Celebre Las Diferencias Que Abone A Las Diversidades Que Reconstruya Incluso Desde Estos Escenarios Los Círculos Restaurativos Entonces Al Igual Que Cualquier Otra Práctica Restaurativa Se Van A Entender Como Un Proceso Orgánico En El Cual Justamente Vamos A Ir Abonando Al Crecimiento De Las A Lo Largo De Sus Diferentes Etapas De La Convivencia Y De La Restauración De La Relación Social Nastia Cholla Plantea Al Menos Cuatro Pasos Que Se Deben Seguir Para Poderlos Concretar Que Son La Valoración La Preparación Del Círculo Llevarlo A Cabo Como Tal Que Es El Círculo Y El Seguimiento Del Mismo Pero Kate Pranis Que Me Me Centrarme Un Poco Más En Ella Para Acotar Esta Parte Plante También Cuatro Etapas Que Son Los Elementos Porque Como Decíamos Incluso Podríamos Caer En La Revictimización Si No Cuidamos Precisamente Cómo Se Va A Llevar A Cabo La Primera Etapa Será Entonces La Del Discernimiento Y En Esa Etapa Del Discernimiento Lo Que Necesitamos Es Primero Evaluar Si Procede La Metodología De Los Círculos Restaurativos Para El Delito O Conflicto O La Situación Problemática Que Estamos Enfrentando Insisto Hay Muchas Otras Prácticas Restaurativas Pero Debemos Evaluar Si Realmente Esta Metodología De Círculos Le Es Conveniente A Esa Situación Asimismo En Esta Etapa De Discernimiento Buscamos Acercarnos A Quienes Son Parte Del Conflicto Verificamos Que Exista Esa Voluntariedad Porque Si No No Puede Existir Una Práctica Restaurativa Y Centramos El Objetivo Del Círculo Que Es Precisamente Sanar Pero Lo Acotamos Justamente Al Caso En Particular Cómo Se Va A Sanar La Situación Sucedida El Segundo Paso Será Entonces La Preparación Del Círculo Que Tiene Que Ver Con Identificar Los Elementos Centrales Todo El Tema Logístico La Convocatoria Las Reuniones Previas Que Vamos A Realizar Con Cada Una De Las Partes Para Si Las Partes Estén Claras En Lo Que Se Va A Realizar Cuáles Son Esas Necesidades Específicas Si Alguna De Las Partes Que Va A Participar Por Ejemplo Presenta Alguna Neurodivergencia Alguna Discapacidad Alguna Condición Específica Que Requiera Que Cuidemos Esta Parte También Va A Ser Muy Necesario Tomarlo En Cuenta Y También Determinar La Temporalidad Que Va A Hacer Esas Sesiones Porque No En El Primer Círculo Restaurativo Ni En La Primera Sesión Vamos A Entrarle Directo Al Problema Vamos A Ir Como En Una Cebolla Sacando Capas Poco A Poco Hasta Llegar Al Centro Del Asunto La Tercera Fase Entonces Será La Ejecución Y La Ejecución A su Vez Se Compone De Cuatro Pequeñas Fases La Primera Pues Es la Parte De La Introducción En La Que Hacemos Un En Marque General Damos La Bienvenida A Todas Las Personas Que Están Participando Y Vamos A Sobre Todo Destacar Los Valores Que Van A Regir Ese Círculo Es Importante Esta Parte Porque Dentro De Esos Valores Van Estar Aquellos Infranqueables No Negociables Y Esas Líneas De Respeto Que No Vamos A Es Necesario Romper El Hielo Insisto No Va A Ser Sencillo Poder Acotar Estos Temas Dentro De Un Círculo Pero Vamos A Contar Anécdotas Sobre Todo La Persona Que Está Sirviendo Como Facilitadora Del Círculo Tendrá La Posibilidad Entonces De Contar Alguna Historia De Poner Alguna Anécdota En Medio De La Conversación Que Genere Este Rompimiento Del Hielo Y Que Entonces Nos Lleve A Generar Un Espacio De Confianza En El Tercer Momento Vamos A Establecer Claramente Cuál Es El Tema Del Círculo Y Vamos A Empezar A Generar Algunas Preguntas Que Detonen El Diálogo Que Estimulen La Conversación Las Preguntas Son Importantísimas Pero Esas Preguntas También Tendrán Que Ser Con En 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 Nuestras Teorías De Comunicación Violenta Seguramente Hemos Retomado Hay Una Metáfora Que Luego Se Plantea Que Es El Lenguaje Del Chacal Y El Lenguaje De La Jirafa Dentro De La Comunicación No Violenta Y El Lenguaje Del Chacal En Juicia Señala Centra Juicios De Valor De Entrada Pero En Cambio El Lenguaje De La Jirafa Con Más Alta De Lo Que Está Sucediendo Es decir Asomarse Con Empatía Sin Querer Mirar Simplemente Con Juicio Sino Establecer Un Diálogo Respetuoso Una Comunicación No Violenta Entonces Va A Ser Super Importante Que Las Preguntas Que Lancemos Para Detonar El Diálogo Y La Conversación También Tengan Un Enfoque Restaurativo Por Último Vamos A A La Etapa De La Solución Y En Esa Etapa De La Solución Es Donde Se Centran Los Acuerdos La Palabra Acuerdo Es Fundamental Dentro De Un Círculo Restaurativo Porque En Realidad No Estamos Sentenciando No Estamos Unipersonal La Decisión Que Se Está Tomando Ni Unilateral Aquí Estamos Construyendo Entre Comunidad Infractores Y Víctimas El Acuerdo Que Nos Va Satisfacer Y Que Nos Va Hacer Caminar Hacia La Restauración Justamente Por Último Pues En Los Círculos Restaurativos Será Fundamental Dar Este Seguimiento Necesario Para Ver Si Fue Exitoso Algunas Preguntas Digamos Con Enfoque Restaurativo Que Podemos Plantear Justamente Están Aquí En Listadas Esto Funciona Muchísimo Dentro De Los Entornos Universitarios Porque Nos Permite Dejar Un Poquito De Lado Por Qué Hiciste Eso Que Hiciste Por Ejemplo Esa Sería Una Pregunta Que Realmente No Seguía Por Comunicación No Violenta Ni Tampoco Por Justicia Restaurativa En Lugar De Eso Cuéntame Qué Fue Lo Que Sucedió Cuando Tú Me Cuentas Qué Fue Lo Que Sucedió Me Do Cuenta De Que Tienes Una Historia Tú Y Tiene Otra Historia La Cuenta Lo Que Sucedió Qué Sentirías Tú Si Hubieras Estado En El Rol Contrario Es decir Con Este Tipo De Preguntas Lo Que Estamos Buscando Es Generar Empatía También Y Enlazar A Unos Y A Otros Recordarles Que Hacen Parte De Un Todo Y Que Ese Todo Necesita Ser Reconstruido Por El Bien General Precisamente Cómo Puedes Sentirte Restaurado O Restaurada Frente A Esta Situación Que Sucedió Es Importantísimo Que A Las Víctimas También Les Demos Ese Espacio Para Que Ellas Puedan Expresar Qué Es Lo Que Necesitan Para Realmente Restaurarse De La Situación Que Atravesaron Para El Círculo Será Súper Fundamental Utilizar Siempre Una Pieza De Diálogo Desde La Teoría De Kate Pranis Justamente La Pieza De Diálogo Es Un Elemento Central Porque Es La Pieza De Diálogo La Que Permite Tener En La Mano La Determinación De Quién Tiene En Este Momento El Uso De La Voz Y También La Pieza De Diálogo Que Puede Ser Una Pelota Un Muñeco Un Elemento Cualquiera Justamente Va A Centrar La Atención En Que Quien Tiene La Pieza De Diálogo Es Quien Tiene En Ese Momento El Uso De La Palabra Eso Nos Va Permitir También Tener Un Uso Más Ordenado Y Respetuoso De La Palabra Es Necesario Que La Persona Facilitadora Esté Capacitada También Para Llevar Adelante El Círculo Restaurativo Pero También Que Tenga Una Conciencia Y Sensibilidad De Restaurar Realmente Debe Haber Una Convicción Dentro De La Persona Porque No Se Trata Solo De Aplicar La Teoría La Justicia Restaurativa No Se Reconcilia Con El Hecho De Simplemente Vaciar Dentro De Tí Una Teoría Y Querer Aplicarla Porque También Tienes Que Transmitir Lo Que Tú Estás Sintiendo Y De Lo Que Estás Convencido O Convencido Por Eso es Importante Que La Persona Que Está Dentro Del Círculo Restaurativo Funciona En Realidad Como Una Guardiana Del Círculo Es Facilitadora Pero En Realidad Está Cuidando Que El Círculo No Caiga Que El Círculo No Se Rompa Y Esa Persona También Será Quien Mantenga Flote El Enfoque Que Tiene El Círculo Restaurativo Pero También El Interés Los Acuerdos Y Los Valores Que Ya Se Han Centrado Para El Mismo Y Por Supuesto Y Evaluar También Si Realmente Ha Sido Efectivo Si Ha Funcionado Si Vale La Pena Seguir Implementándolo Aquí Aparecen Justamente Si Se Trataron Por Ejemplo Los Daños Las Necesidades Las Causas De La Ofensa Si Realmente Le Dimos Enfoque A La Persona En Condición De Víctima Si Realmente Hubo Una Toma De Responsabilidad Activa Y Si Hay Una Participación Activa También De La Comunidad Es Importante Que La Comunidad Se Involucre Porque De Lo Contrario Continuaría Desconectada Como Pasan La Justicia Tradicional Algunos Efectos Como Ya Lo Hemos Visto Hasta Ahora De Los Círculos Restaurativos Justamente Están En Que Desarrollan El Compromiso Personal Eso Es Un Elemento Por Excelencia De La Justicia Restaurativa Pero También Que Generan Espacios Seguros Para El Diálogo Para La Reflexión Que Promueven Esa Sanación Multidireccional De La Que Hemos Hablado Y Que Generan Empatía Y Solidaridad Entre Las Comunidades Sobre Todo Hay Una Que A mí Me Parece Importantísimo Destacar Y Es Que Humanizan Mucho La Justicia La Justicia Restaurativa Y Las Prácticas Restaurativas En General Humanizan La Justicia Y La Despojan De Canadá Y Estados Unidos Donde Se Ha Aplicado Estas Prácticas Restaurativas Se Ha Comprobado Que Disminuye Incluso La Deserción Escolar En Las Escuelas Y Esto Es Algo Que A Las Instancias Que Nos Encargamos De Velar Por Los Derechos Universitarios Sin Duda Nos Tiene Que Parecer Relevante Genera Por Supuesto Un Mejor Clima Escolar Y Visualiza Aspectos Que De La Autónoma De Baja Sur Definitivamente La Justicia Restaurativa Nos Ha Permitido Entender Un Poco Más También La Dimensión Sociológica Y Psicológica Del Conflicto No Es Nada Más Una Cuestión Espontánea Siempre Responde A Una Causa Que Está Un Poco Más Abajito Y Que A Veces Suele Pasar Desapercibida Pero También Es Importante Que En La Perspectiva Justamente De Querer Restaurar No Solamente Lo Hagamos Hacia La Persona Que Está En Condición De Víctima Sino También A La Persona Ofensora Y A La Comunidad David Wexler Justamente Asegura Cuando Habla De Prácticas Restaurativas Que Podríamos Hablar De Cómo Las Prácticas Pueden Transformarse Y Entonces Estamos Hablando De Un Vino Nuevo Pero También Podríamos Cuestionarnos Cómo Se Transforman Las Leyes Que Implementamos Justamente Y Esas Leyes Él Las Representa Como Una Botella Entonces Él Dice No Podemos Echar Vino Nuevo En Botellas Viejas Porque Realmente No Va Resistir Se Nos Va Arruinar El Vino Que Es De Alta Calidad Y Que Estamos Vaciando Entonces Lo Que David Wexler Sugiere En Este Momento Es Transformemos Al Mismo Tiempo Las Social Que Va Más Allá De Simplemente Un Enfoque Punitivo Del Conflicto Y Al Mismo Tiempo Esto Me Lleva A Pensar En Lo Que Un Doctrinante Muy Conocido En Colombia Diego López Medina Habla De La Importancia De La Justicia Terapéutica Porque Hay Un Daño Que Es El Daño Crito Génico Que Se Genera Si O Si Dentro De Un Proceso Que Hacen Parte Del Conflicto Jurisdiccional Van A Tener Que Afrontar Y Ese Daño Se Llama Daño Crito Génico Cómo Lidiamos Con Ese Daño Crito Génico Con Una Perspectiva De Justicia Restaurativa Y Él Lo Llama Justicia Terapéutica Una Justicia Que Realmente Se Ocupe De Sanar A Cada Una De Las Partes Del Conflicto Y Entender Que No Siempre Un Buen Juicio Un Largo Juicio Va A Llevar A La Sanación Inmediata Sino Que Al Mismo Tiempo Que Realizamos La Acción Legal Que Corresponde A Cómo Sanamos A Ese Entorno Social Y A Esas Personas Que Están En Torno A Ese Mismo Conflicto Para Terminar Me Me Gustaría Justamente Referenciar A Diego López Medina Él Sugiere Venir A La Mesa No Es Lo Mismo Que Venir A La Mesa Y Tener Voz Participación Un Asiento A La Medida Y Condiciones Equitativas Para Intervenir De Ser Necesario Creo Que Es Importante Que No Solo Esté Servida La Mesa Sino Que Le Demos A Cada Una De Las Personas Que Se Sientan En Ella Las Condiciones Óptimas Para Que Su Voz Sea Escuchada Y Muchas Gracias Maestra Elena Por La Ponencia Vamos Aprovechar Unos Minutos Que Todavía Tenemos Igualmente Invito Al Doctor Pérez Pérez Si Tiene Alguna Alguna Comentario Alguna Participación Le Paso Un Micrófono Gracias Bueno Primero Agradecer A La Maestra Carmen Elena Arroyo La Plática Que Nos Ha Dado Ha Sido Muy Interesante Estamos Abordando Un Tema Que Es Este De La Justicia Restaurativa Que Es Sumamente Profundo Y Lo Que Me Gustaría Que Si La Maestra Carmen Elena Podría Profundizar Es En El Perfil De La Persona Que Aplica La Justicia Restaurativa Porque Es Un Campo Que Se En Una Especie Como De Frontera En Donde No Hay Como Un Perfil Claro De Quien Lo Pueda Abordar Tiene Que Tiene Características Tanto Como Ser Psicólogo Abogado Sociólogo Y Hasta Pedagogo En Algún Sentido Entonces El Perfil De La Persona Que De De Aplicar La Justicia Restaurativa No Es Tan Sencillo Y La Capacitación Para Este Tipo De Personas Tampoco Parece Sencillo Porque Pueden Ser Problemas Sumamente Profundos Difíciles Muy Sensibles Y Esto Nos Lleva A Campos En Donde Las Mismas Formaciones Y Me Ha Tocado A Mí Estar En Casos Por Comisiones De Faltas Veo Como Por Los Perfiles Que Tienen Las Personas Que Analizan Los Casos Se Inclinan Los Resultados Entonces Para Tener Una Justicia Restaurativa Lo Más Justo Por Repetir La Palabra Posible Cuál Sería La Capacitación Y El Perfil Que Se Necesita Para Ese Tipo De Personas No Si Podría Abundar Un Poco Más En Eso Gracias Doctor Gabriel Muy Interesante La Pregunta Y Óptima Yo Creo La Justicia Restaurativa Yo Diría En Primer Lugar Si O Si Le Apunta A La Construcción De Una Cultura De La Paz Es Nuestro Horizonte Y Bueno Lo Que Se Busca Sabonar A ello Entonces Decía En Algún Momento La Justicia Perdón La Cultura De La Paz Requiere Que Exista Multidisciplinaridad Aplicar Justicia Restaurativa Por Ejemplo En Los Entornos Universitarios Lo Mencionaba Usted Muy Bien Incluso Personas Trabajadoras Sociales Que Tienen Un Perfil De Pronto Que Creemos Que Está Muy De La Mano Con Psicología Y Demás Pero Tienen Una Experiencia Que Está Mucho Más Allá De Otros Campos Que También Se Pueden Integrar Por Supuesto El Aspecto Jurídico Será Fundamental Personas Que Legal Y Lo Jurídico Pues No Lo Podemos Perder De Vista Pero Es Necesario E Indispensable Que Sea Un Equipo Que Ese Equipo Sea Multidisciplinar Y Que En Esa Multidisciplinaridad Si O Si Mínimamente Existan Perfiles Como De Trabajo Social De Psicología Y También Del Derecho Ahora La Capacitación Va También De La Mano Con Estas Nuevas Estrategias Que No Solamente Se Dan En Los Entornos Escolares Pero También En Otros Países Se Están Aplicando Entonces Cuando Justamente Howard Habla De Toda Esta Parte De La Justicia Restaurativa Él Dice En Realidad Estamos Hablando De Círculos Restaurativos Estamos Hablando De Una Reconciliación Con Nuestros Antepasados Indígenas Como Incluso Historiadores E Historiadoras Pueden Sumar A La Construcción De Justicia Restaurativa A Través Del Descubrimiento De Qué Prácticas Justamente Y Cuáles Eran Los Sustentos Emocionales Y Morales Que Se Retrataban En Estos Momentos Mínimamente Un Equipo De Justicia Restaurativa Tiene Que Estar Conformado De Manera Multidisciplinar De Forma Que No Solamente Se Sesgue Hacia El Entorno Jurídico Pero También Que Tenga Un Transfondo Social Los Sociólogos Y Sociólogas También Le Suman Demasiado A Los Equipos De Justicia Restaurativa Muchas Gracias Muchas Gracias Alguien Más De Las Personas Que Están Acá En La Sala Si Pasamos El Micrófono Para Allá Gracias Hola ¿Qué Tal? Soy Jesús Elizondo De La Red De Investigación Sobre Cultura De Paz Justicia Instituciones Sólidas Muchas Gracias Por Su Introducción A Este Gran Tema Yo Tenía Una Pregunta Parecida A La Que Planteó El Doctor Pérez Pérez ¿Cuál Sería El Perfil Ideal Para Las Personas Que Forman Parte O Que Quieren Formar Parte De Los Círculos Restaurativos Y Si Hay Algún Perfil Deseable Digamos En Estas Personas Por Otro Lado Quería Comentar Que En La Ley General De Educación Y En Específico Cuando Se Menciona El Tema De La La Medica Los Mecanismos Para La Mediación Y Resolución Pacífica De Controversias En Algún Momento Lo Estaba Buscando Pero No Encontré Exactamente El Pasaje Pero Lo Que Dice Es Que Estaría Pensado Para Que Estas Personas Fueran Abogados O Abogadas Quienes Desarrollaran Estos Mecanismos De Mediación Entonces Eso Levantó Las Alarmas Entre Toda La Comunidad De Personas Que Nos Dedicamos A La Construcción De Paz Que No Somos Abogados O Abogadas Entonces Creo Que Allá Hay Un Espacio Que Habría Que Discutir Que Tiene Que Ver Con Los Perfiles Con La Capacitación Y Bueno Mi Pregunta En Ese Sentido Cómo Usted Ve En Su Experiencia Ese Perfil Ideal Para Entrarle A Colaborar Desde Círculos Restaurativos En Las Instituciones De Educación Superior Gracias Gracias Muchas Gracias Justamente Ese Comentario Que Acaba De Hacer Doctor Acerca De La Ley Si Que Ha Sido Un Factor De Preocupación Justamente En Los Espacios En Los Cuales Se Dedican Y Las Redes Diferentes Que Se Dedican A Los Trabajos De Cultura De Paz Y Demás Cape Pranis Habla De Esto Y Diferentes Doctrinantes También En Materia De Paz Pero También En Materia De Justicia Restaurativa Y Prácticas Restaurativas E Insisten En Que Si bien Es Cierto La Obtención De Digamos De Este Marco Legal General Aplicable Esto No Significa Y En Mi Opinión Eso Si Quiero Dejar Muy Claro Más Allá Del Plante Legislativo Pero Si Limitado A Que Un Perfil Jurídico Sea Quien Lo Desempeñe Sin Embargo En Mi Opinión Si Debe Existir Un Acompañamiento Jurídico Por Supuesto Ahora Como Práctica Dentro Del Círculo Restaurativo La Persona Que funge Como Facilitadora Del Círculo Restaurativo En Particular Creo Que Definitivamente Tiene Que Tener Un Desarrollo Jurídico Por Supuesto Un Contexto En El Marco Del Formación Jurídica No Necesariamente Implica Que Sea Una Abogada O Abogado Pienso Que Quienes Están Trabajando En Las Redes De Construcción De Paz Muchas Veces Están Empezando A Ver Y Detonar La Conversación A Partir De Puntos Ciegos Que Antes Teníamos Pensando El Conflicto Como Algo Tan Plano Y Cuadriculado Como Entonces Si A AC B Su C DC Y Realmente No Están Así Porque El Conflicto No Se Va De Una Manera Lineal Va A Haber Una Como Si Fuera Un Prisma De Posibilidades Que Se Abren Ante El Mismo Yo Considero Que Para Facilitar Por Ejemplo Estas Comunicaciones Dentro De Los Círculos Restaurativos En Particular Los Perfiles De Trabajo Social Abonan Muchísimo A La Construcción De Paz Disciplinar Esto Si Me Parece Fundamental Destacarlo Porque Si O Si Tiene Que Haber Ese Acompañamiento Ese Complemento Sin Embargo No Es Sencillo Sostener La Conversación De Manera Que Realmente Haya Esa Integración Por Eso Me Parece Fundamental Que Que Haya Esa Reconciliación También De Las Perspectivas El Proceso Formativo De Todo Lo Legislativo También Tiene Que Despegarse Un Poco De Esa Cuadriculades Jurídicas Si Me Lo Permiten Para Llevarse Justamente Al Entendimiento De Los Elementos Sociológicos Y Psicológicos Del Conflicto Y Que Entonces La Ley Refleje Precisamente Qué Es Lo Que Está Sucediendo Y No Que Pretendan Marcar O Denominar Cómo Va A Suceder La Conducta Humana Porque Creo Que Es Al Reves Muchísimas Gracias Bien Tenemos Otra Pregunta Bueno Si Me Escucho Bueno Pues Primero Pues Felicitar A La Maestra Carmen Por La Presentación Sin duda Nos Viene No Solo Abonar Sino También Un Poco A Cerrar Este Círculo De Todos Los Temas Que Se Han Visto En La Semana Yo Nada Más Quisiera Y Un Poco Abonar A Esto Que Se Discutía Ahorita Respecto A Los Perfiles Porque Sin duda Todo Este Tema De La Justicia Restaurativa Me Trae A Cuenta Por Ejemplo Formas De Resolución De Conflictos Y De Ejercicio De Este Tipo De Justicia En Comunidades Indígenas Por Ejemplo Pienso En La Policía Comunitaria En El Estado de Guerrero Pienso En Los Juzgados Indígenas En Puebla Entonces Eso Ahora Que Hablan Del Perfil Me Permite Digamos Como Quizás Ser La Propuesta Que No Necesariamente Por ejemplo Acá Estamos Hablando De Gente Indígena Muchas Veces Que Ni Siquiera Hablan Castellano Evidentemente Que No Tienen Una Formación Académica Escolar Pero Que Cuentan Con Un Elemento Que Es Muy Importante A Nivel Comunitario Que Es El De La Honorabilidad Es decir El Reconocimiento De Honorabilidad Por Parte De La Comunidad Un Poco En Esta Triada Que Se Mencionaba Es decir No Solo El Infractor No No Solo La Persona Que Recibe El Daño Sino La Comunidad Es Hay Un Reconocimiento En Esta A La Persona Que Es Objeto De La Agresión En Una Sintonía Para Resolver Justamente El Conflicto Y Que Han Sido Elementos Precisamente Como Muy Importantes Para Restaurar El Tejido Comunitario Porque Además Esa Esa La base De Todo Este Ejercicio De Justicia Restaurativa De Aplicación De Justicia En Estos Ámbitos Y Que Evidentemente Eso Los Ha Metido En Un Brete Jurídico O Legal Por Las Acusaciones Que Tienen Por Ejemplo De Invadir Atribuciones Sobre Todo A Nivel Institucional O Legal Pero Que A Nivel Comunitario Ha Sido Muy Exitoso Es Es Ha Permitido Precisamente Que Estas Comunidades Logren Mantener Digamos Una Especie De Salud Comunitaria Al Interior Y Que Incluso Bueno Ha Sido Muy Estudiado Y Eso Me Lleva Evidentemente Nada Más Hay Un Pequeño Este Comentario Porque Hay Un Reconocimiento Digamos De Que Esta Justicia Restaurativa No Es Nueva Sino Que Tiene Su Ancla Precisamente En Este Tipo De Sociedades Y De Tradicionales Hay Más Bien Lo Que Me Llamo La Atención En Esta Cuestión Que Se Le Denomina Prácticas Aborígenes Entonces Tiene Una Carga Peyorativa Y También Tiene Una Carga De Violencia Epistémica Muy Fuerte Como La Noción De Etnia Por Ejemplo Que Se Sigue Utilizando Se Ha Naturalizado A Tal Grado Que No La Cuestionamos Entonces Nada Más Poner De Relieve Esa Parte Gracias Pregunta Sí Este Pues Justo Me ha ligado Un poco Con Lo Que Han Dicho Mis Compañeros Que Realmente Tiene Tiene Una Una Historia En Nuestros Ancestros Pero Entonces Qué Tan Prudente O Qué Sería Lo Ideal Que La Persona Que Guía Los Círculos Restaurativos Sea Alguien De La Misma Comunidad De La Misma Comunidad Que Está Afectada Y Estas Prácticas Estas Pláticas Con Esas Personas Anteriores En El Planteamiento Sea Como Pues No Sé Como Desde La Creo Que Tiene Que Ver Mucho La Ética Por Supuesto Entonces Qué tan Prudente Es que Alguien De la Misma Comunidad Sea Quien Guía Las O Necesita Una Preparación Mucho Más Extensa Pues Esa es mi Buenos 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 días Alicia Saldívar De la Defensoría De Los Derechos Universitarios De La UAM Primero Que Nada Agradecer Esta Conversación Me Parece Que Es Muy Ilustrativa De Las Alternativas Que Tenemos En Los Espacios Universitarios Para Dirimir Conflictos Y Quizás Empezar A Retirar Poco A Poco Tanta Intención Punitivista Que Tenemos En Nuestras Instituciones No Solamente Por Lo Que Mencionabas En Relación Con Que Es Más Económico Sino Porque Me Parece Que Esta Idea De Restaurar El Tejido Social Es Lo Que Está Realmente En El Fondo De Esto Una Sanción No Restaura Absolutamente Nada Lo Que Deja Es A Una Persona Con La Sensación De Triunfo Porque Castigaron Al Otro O A La Otra Y A Una Persona Humillada Avergonzada Etcétera Entonces Esto Nos Da Más Elementos Para Empezar A Trabajar En Esa Vía Yo Quiero Regresar La Conversación A Los Entornos Universitarios Me Parece Muy Importante Lo Que Han Mencionado Pero Si Me Preocupa Un Poco Cómo Aterrizar Algunas De Entonces Me Gustaría Plantear Dos Preguntas La Primera Es Qué Experiencia Han Tenido Ustedes Aplicando Círculos Restaurativos En La Comunidad Universitaria En Baja California Sur Y Qué Resultados Han Visto Y Obviamente Yo Creo Que Han Detectado Algunas Limitaciones Que Puede Tener Esta Propuesta Que También Es Importante Identificarlas Y Tenerlas Presentes Y La Segunda Es Que Cuando Mencionaban La Ley General De Educación Superior Pensaba Que También Las Legislaciones Universitarias Se Tienen Que Actualizar A Ese Respecto En Nuestro Caso Creo Que El Único Instrumento Que Menciona Justicia O Bueno Medios Alternativos Es El Reglamento Interno De La Defensoría Cómo Podemos Hacer Para Empezar A Transitar Hacia Otros Instrumentos Normativos Que Incluyan Este Tipo De Propuestas Y De Nuevo Agradecer Muchísima Muchas Gracias Alicia Qué gusto Bueno Voy a Responder Entonces Primero La Pregunta De La Compañera En Cuanto A La Pregunta Que Tú Hacías Y Retomando Un Poco El Comentario Del Compañero Anterior Realmente La Posibilidad De Facilitar Un Círculo Restaurativo Si Tiene Muchísimo Que Ver Con 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 La Comunidad O sea Y Con Esto Me Refiero A Por ejemplo Yo Les Hablaba Del Caso Dominique Barter En Brasil En Las Persona Pues No Es Parte De La Comunidad Ni De Las Favelas De Manera Original Pero Su Trabajo Justamente Comunitario Le Llevó A Durante Tanto Tiempo Envolverse Con La Comunidad Y Conocerle Al Punto De Comprender Las Problemáticas Pero También Sensibilizarse A Partir De Las Mismas Y Esto Porque Cada Problemática Como Lo Preguntaba Aquí La Compañera Aquí En Esta Universidad Pero También En La De Baja Sur En Cada Grupo Digamos Existen Problemáticas Que Parecieran Las Mismas Pero Que Los Factores Y Los Detonantes Pueden Ser Múltiples Y Diferentes Si Es Necesario Que Sea Alguien Que Conozca La Comunidad Y Con Esto Me Refiero A No Necesariamente Alguien Que Sentido También De Reconocer Las Problemáticas Y Los Orígenes De Estas Problemáticas Que Están Allí Sucediendo Ahora Por Supuesto Que Hay Una Exigencia Ética Muy Alta Porque Esta Línea Delgada Entre Que Quien Conoce A Esta Comunidad No Implica Que Va A Aprovechar Esa Área De Oportunidad O Ese Conocimiento De La Comunidad Para Entonces Girar La Balanza En Entorno Hacia Una Persona Aquí De Lo Que Se Trata Y Creo Que Ese Es El Temor En La Pronta Que Representabas Ese Riesgo Sucede Mucho En Entornos También Muy Pequeños En Comunidades En Las Que Todo El Mundo Se Conoce Con La Vida Privada A Los Demás Hay Como Un Código De Ética Que Incluso Y La Intención De Las Prácticas UAM De Esta Unidad Académica Varían Mucho De Acuerdo A Diferentes Situaciones De Otras Unidades Académicas Entonces Avanzar Hacia Protocolos Y Hacia Códigos De Ética De Cómo Se Realizan Esas Prácticas Restaurativas Y En Ese Caso El Círculo Restaurativo Permitirá Justamente Que Para Justamente No Caer En Este Escarneo Público Respondiendo A La Primera Pregunta Que Me Hacías En Cuanto A Cómo Nos Ha Ido En La UAPS La UAPS Para Empezar Tiene Una Defensoría Insisto Creo Que Es La Defensoría Más Reciente En Implementación Del País Porque Ya Estaba En Su Ley Orgánica Desde Mucho Antes Pero Es La Más Recientemente Abordar El Tema De Ponerlo Sobre La Mesa Y Sumarlo A Las Pláticas Y A La Discusión Y Que Sea Un Tema De Conversación De Entrada Eso Ya Es Un Reto Enorme Pero Cómo Lo La Violencia Física Pero Antes De Esta Sucedieron Muchas Otras Que Lastimaron Mucho A Las Dos Partes Y Las Dos Partes Solicitaron Que No Podían Cargar Más Con La Situación Por Supuesto Se Les Fue Acompañando Este Acompañamiento Con Apoyo Psicoeducativo Con Sistema De Tutorías Y Con Defensoría Y Por Supuesto Con El Área De Género También Ahí Es Importantísimo El Área Interdisciplinar Había Abogada Había Psicóloga Había Psiquiatra Porque Una Persona En El Conflicto Si Tenía Un Acompañamiento Que Necesariamente Iba De La Mano De Esta Persona Y También Había Una Persona Con Formación De Género Que Por Supuesto Estaba Acompañando El caso En Este Círculo Restaurativo Al Final Nos Dimos Cuenta Y Ellos Dieron Cuenta En Particular Cómo El Grupo Estaba Siendo Afectado A Un Nivel Impresionante Porque Además Ya No Sabían Qué Día Sumarse A Uno O A Otro Bando Entonces El Grupo Estaba Empezando A Jugar De Los Dos Lados Y A Lastimar Pero También A Zonas De Otras Aulas Y De Otros Grupos En Particular Y A Su Vez Las Dos Personas confrontadas Una Las Condiciones Porque Esta Misma Persona Estaba Generando Un Rechazo Hacia Esta Temática Del GTBQ Entonces Ese Fue Uno De Los Este Un Proceso Larguísimo Yo Diría De Meses Y Eso Si Es Importante Saberlo También No Hay Inmediatez En La Justicia Restaurativa Es Totalmente Un Proceso Y No Es Lineal Tampoco Entonces Hay Que Esperanzarse Pero También Llenarse De Paciencia A Su Vez Pues Hemos Tenido Otros Escenarios Menos Esperanzadores En Los Que Incluso A Veces Hay Que Saber Cuando Cortar La Práctica Y Cuando Acotarla Hacia Otro Tipo De Modalidad Porque Ya No Dan Los Espacios Incluso Las Emociones De Las Personas Implicadas Para Continuar Avanzando En Y En Cuanto A Tu Segunda Pregunta Si Creo Que Cada Universidad Tiene Su Proceso Normativo En Nuestro Caso En Particular La Defensoría Por Ejemplo Puede Hacer Sugerencias De Áreas De Oportunidad En El Espacio Normativo Si Es Importante Avanzar Hacia La Armonización Normativa De Los Instrumentos Universitarios Que Nos Permita Contar Con Digamos Con Una Armonización No Solo En El Entorno De La Universidad Pero También Con Las Prácticas Con Las ¿Qué De Construcción De Paz Podemos Traer Entonces A La Normativa Universitaria Y Si Ustedes Como Defensoría Tienen Esa Atribución También De Sugerir O Buscar Qué Instancia Universitaria Tiene Esa Oportunidad Y Entonces Si Buscar Cómo Avanzar Hacia Esa Armonización Eso Es Fundamental En Nuestro Caso El Resquicio Inicial Es Si O Si Tenemos La Obligación De Buscar Una Una Manera También De Aterrizar Muchas Gracias Muchas Gracias Antes De Cerrar Tengo Que Hacer Justicia A La Transmisión Tengo Una Pregunta Hecha En Línea Es De Diana Hernández De La Guamistapalapa De La Licenciatura En Producción Animal Y Dice Cómo Se Puede Motivar A Las Personas Infractoras A Asumir Su Responsabilidad De Manera Genuina Dentro De Un Entorno Universitario Especialmente Cuando Existe Resistencia O Miedo A Las Consecuencias Y Además En Un Entorno Universitario Donde Las Relaciones De Poder Pueden Influir En La Resolución De Conflictos Cómo Puede La Justicia Restaurativa Asegurar Que La Toma De Responsabilidad Sea Equitativa Y Justa Para Todas Las Partes Diana Muchas Gracias Qué Pregunta Diana Nos Mejor Dicho La Pregunta Y La Respuesta Es Tan Básica Como En realidad Hay que Generar Las Condiciones Para Que Eso Así Sea No Hay Manera De Que Alguien A Ver Yo Me Voy A A Un Caso Más Extremo Retomando El Micro Video Que Vimos De La Jurisdicción Especial Para La Paz En Colombia Eso No Sucedió De La No La Mañana Fueron Muchísimos Años De Negociación Emocionales Económicas Culturales Que Hay En Torno A Esa Reunión Y A En Encuentro Para Poder Satisfacer Esto Que Diana Está Apuntando Se Necesita Que Existan Esas Garantías De Dónde Vienen Esas Garantías De Las Instancias Que Están Sensibilizando Acerca Del Conflicto Y De La Paz Yo En Lo Personal Considero Que Si Tiene Que Existir Un Género Pero También Desde Las Áreas Que Se Dedican A La Promoción De La Paz Justamente En Las Universidades En Este Caso La Red Con La Que Ustedes Cuentan Porque Si No No Vamos A Tener Una Comprensión Del Conflicto De Cuántos Lados Nos Está Viniendo Cuántos Frentes Tenemos Que Atender Y Cómo Generamos Condiciones En Las Cuales Le Garanticemos A La Y Esa Toma De La Responsabilidad Me Tiene Que Garantizar Que De Tu Parte No Haya Repetición De Los Actos Y Que De Tu Parte Existe El Reconocimiento También De Los Actos Perpetrados Entonces Si Se Dan Cuenta Es Una Cuestión Que Todo El Tiempo Va En Doble Y Triple Vía Requiere Que Se Gesten Las Condiciones Para Las Condiciones Sin Vendrán Por Parte De Las Instancias A Cargo De Las Autoridades A Cargo Pero Incluyen También A La Comunidad Es decir También La Comunidad Estudiantil Y Ahí Si Me Refiero Específicamente La Comunidad Estudiantil Al Menos Desde Nuestra Experiencia En Nuestra Universidad Requerimos Que Ya No Sean Una Comunidad Apática Al Conflicto Es decir No Solamente Sumar A La Queja Pero También Sumar Como Lo Está Haciendo En Este Caso Diana Es Ok Cómo Atraemos A Las Personas Que Están Infraccionando Cómo Les Sumamos De Manera Que Se Sientan También Como Parte De Ese Tejido Que A Fuerzas Necesita Ser Recuperado Entonces Creo Que Aquí Si Tenemos Una Tarea Las Instituciones En Generar Estas Condiciones E Insisto Una Vez Más Hacerlo De Forma Interdisciplinar Bien Pues Muchas Gracias Estaría Haciendo Entonces La Entrega Del Reconocimiento Muchas Gracias Por Participar Con Y Bueno Pues Vamos A Pausar Un Momento La Transmisión Y Regresamos En Unos Minutos Para La Presentación Del Libro Del Doctor Guillermo Pereira Que Se Titula Contra Las Violencias Una Introducción A La Cultura De Paz Y Derechos Humanos Gracias людей Y Accesse Us Te Gran Y Bit Te Gracias por ver el video.